Buen día, grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Quiero comunicar algo que está nos molestando muchísimo en la estancia, en las labores. El tema del guaraní. Nosotros llegamos próximos de las personas y están hablando en guaraní. Y continúan hablando como si nada fuera. Y Aldo ya está molestoso también, y yo también. Porque estamos hablando de nuestra estancia. Estamos hablando de las cosas que se quebran. Las cosas que tenemos que hacer. Y estamos como si los otros no fosentos importantes para nada. Porque no conseguen hablar en español. Y parece que cada día está más, y cada día están hablando más y más. Nosotros no hablamos en alemán en frente de ustedes, porque creo que eso es feo, que eso no se hace. Yo no me importo en hablar en guaraní porque no me interesa. Creo que español y portugués ya están bien para mí. Entonces, a partir de hoy, a partir de hoy, está prohibido guaraní en la estancia. Ustedes están escutando? Prohibido. Se van a hablar en portugués y en español, que es el idioma acá del Paraguay. ¿Está bien? Esto sirve para caminhoneiros, para todos los colegadores, bazookeros que están en la estancia trabajando. Aldo se queda molesto y no quiere decir a ustedes. Creo que esto está faltando un poco de respeto con los otros. Un poco o no? Bastante. Para ser bien claro. Otra cosa que quiero hablar. Si la persona no puede dejar de hablar en guaraní, y solo que hablar en guaraní no hay problema. Arrumar un patrón donde permite que se hable en guaraní. Tiene que ser un paraguayo. Que permite que ustedes puedan hablar en guaraní como quieran. ¿Está bien? A partir de hoy, a partir de hoy, yo no voy a más estar hablando. No voy a más estar insistiendo, pediendo, porque los otros ya estamos molestos con esto. Y hace tiempo. Estamos pidiendo con educación y respeto. Si no funcionar, es mejor pasar en el escritório y arreglar y procurar un patrón paraguayo. ¿Está bien? Este es el último comunicado que estoy pasando para ustedes. Este es el último comunicado que vamos estar hablando y explicando nuevamente como sería. Este es el último comunicado. ¿Está bien? Vamos hablar en español, como todo el mundo entiende. No vamos cuando las personas están llegando cerca, si están hablando en español, ya mudan y hablan en guaraní. Porque esto es una falta de respeto muy grande. Con las otras personas y con los otros también. ¿Está bien? Muchas gracias por la atención. Y espero que sirva para todos. Si no, el escritório está ahí para que pase y ya arregle su cuenta ya. Porque sin problema ningún. Gracias. Muy amable.